¿Qué pasó en esa jugada de la expulsión? No, una jugada donde no lo veo, pero yo he hecho un jugador a ellos y fue una jugada medio confusa, no era una jugada para expulsión, lo que pasa es que fue una jugada medio duro. ¿Venías forcejeando con Capo? No, una jugada que yo trago, trago y empiezo a forcejear Tobio más que nadie, yo voy por atrás de Tobio cuando quiero sacar la pelota sin verla y me la llevo por delante. ¿Sentís a veces que los ámetros le ponen los ojos más en voz que nadie? Sí, y aparte le hablan también, le hablaban mucho. ¿Ah, sí? Hablaban mucho de una jugada de jugadas anterior a esa que el jugador de experiencia de ellos le hablaban mucho, entonces no se escucha. En el primer tiempo le íbamos a hablar mucho a Heinze con el árbitro. Sí, sí, bueno, porque obviamente el jugador de experiencia suele hacer eso como a veces. Después, bueno, obviamente que a veces le da el resultado como le digo. ¿Viste muchos nervios por parte de algunos jugadores que me di? Sí, yo creo que sí, 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 porque la verdad que es un gran árbitro, es superado por el rival y esa vez incomoda, y la verdad que Vélez hizo un gran partido y, bueno, puede ser que ellos han probado también un poco de lo que hicimos. ¿Uno de los mejores partidos de Vélez en el último tiempo? Sí, 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 fue uno de los mejores partidos. Es el rendimiento que nosotros intentamos poner dentro de una cancha. A veces te sale que si no, no voy a borrar el mismo blog, porque tendrá que ir a los otros de los mejores partidos. Así que no hay muchas cosas que hace mucho tiempo, la verdad es que no sirvió mucho, por eso. Como es que la gente.